Buenos días mi gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez nos vamos a Las Vegas, una expo, así que de todas maneras lo vamos a estar enseñando, así que ahí van a ver de lo que estamos hablando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba chido el lugar y limpio. Gracias por ver el video. 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 Habían también muchos de estos troques o camiones que la verdad uno ni sabe para qué son Y esta lamparita también fue una de las cosas que... Una de las primeras cosas que nos regalaron, de hecho Como ya dije, muchas cosas innovadoras Milwaukee también regaló un montón de cosas Yo me quería ganar una bocina de las grandes, pero no tuve nada de suerte Y de estas grúas, ni se diga, casi en cada estación había En mi opinión, estos son los guys que la verdad se llevan el título de innovadores Porque pues traen cosas que uno normalmente no mira frecuentemente como esta máquina Para pulir que literalmente la puedes dejar trabajando y tú te vas a la casa Y luego nomás la llegas a recoger Y ni se digan de estas carreras famosísimas Como pueden ver, tienes que manejar la máquina por los conos sin tirar ninguna pelota Se pone emocionante, especialmente cuando los guys que lo están haciendo se ponen bien competitivos Que quieren ser el que pone mejor tiempo Y este básicamente fue el punto de asistir a este lugar Para ver esta engraver, concrete engraver Que por lo cierto no encontré hasta el mero final Ya literalmente cuando iban a cerrar todos los puestos Que venía siendo como 10, 15 minutos antes que todos cerraron Así que ya no pude ver mucho de ella Al final del día la verdad terminamos cansados Que casi ya ni íbamos a venir aquí No más que teníamos que Porque pues lo necesitaba para este video Y como la verdad los pies los teníamos bien acabados Decidimos que íbamos a pasear en Las Vegas Pero íbamos a pasear en carro Así que básicamente recorrimos las calles de Las Vegas en puro carro Ok, eso ya regresamos Y les voy a enseñar una de las cosas que nos encontramos allá Bueno, estaba hablando muchas cosas a través de Conforme ibas caminando en todas las estaciones Ciertas compañías te regalaban cosas Así que les voy a enseñar lo que nos regalaron ahora Y lo que más regalaban las compañías eran gorras Así que nos surtimos de varias de ellas Dos de estas, una para mí, una para William Para mí, International Quién sabe qué compañía honestamente White Cap, una de mis favoritas Ah, pero yo creo que sí Esta sí es mi favorita, mira Hasta la etiqueta y todo lo dejaron Esta es con la que empecé Oh, esta también cuenta como una de las cachuchas Ah, esta fue con la que empecé Cierta Oh, camiseta de Ram Y ya el final del día Aunque estábamos cansados Decidimos que íbamos a hacer un poco de ejercicio Así que tomamos ventaja de que tenían un mini gym Ahí en los apartamentos donde nos estábamos quedando Y así es como concluye nuestro viaje a Las Vegas Para World of Concrete O el mundo de concreto Y ahí lo tienen No olviden suscribirse y darle un like al video Que costó editarlo Pero ahí lo tienen Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video